No encuentro las palabras para empezar y se me pasa la hora Más difícil de encontrar que una mujer que no le guste Madonna Ahora soy positivo, no más canciones lloronas Echa a llorar la chascona, tomando chela en la lona Con la cabeza en la luna, pensando en tu persona En una luna desnuda, mordiéndote entera hasta que me duelen las muelas Hace tanto que no piso como si estuvieran sillas de ruedas Sigo siendo el cuatro ojos que piensa mucho en el amor Que te recuerda mirando estrellas, reconociendo a la usa mayor Hasta que tú me hiciste gozo en el corazón Así que ahora gozo cuando se curan con ron Pero son casos aislados, diría que nunca pasan Búscame un atractivo y te rugarás como pasa Ven y hagamos, Scooby Dooby Buya en mi casa Las sonrisas en esta cara hoy se encuentran escasas Mis horarios se desfasan, tomando desayuno en la once ¿Qué tipo de dieta puedo hacer entonces? Destinado a vestirme con un globo aerostático Mi durmiendo... Mi durmiendo...